El Teatro Nacional Dominicano presentó un ambiente cálido durante el acto celebrado el 20 de septiembre, que contó con un discurso de Chen Luñin, embajador de China en la República Dominicana, quien aprovechó la ocasión para repasar los 75 años de historia de la República Popular China. Afirmó que actualmente el país promueve de manera integral la construcción de una nación fuerte a través de las grandes causas de la revitalización nacional y de la modernización al estilo chino. El embajador Chen reafirmó la voluntad de China de trabajar junto con todas las partes para ser un buen socio en el camino hacia la modernización, compartir las oportunidades generadas por la reforma y el desarrollo del país asiático, crear bilateralmente un futuro mejor para los dos pueblos y promover conjuntamente la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad. En la recepción, la Orquesta Sinfónica Nacional de China y la Asociación de Amistad de Ultramar de la provincia de Sichuan presentaron unas actuaciones, entre las que se encuentran Danza de la Etnia Yao, China Te Amo, Danza de la Serviente Dorada y Mi Padre Ya y Yo, las cuales fueron bien acogidas por el público. También se llevó a cabo una exposición fotográfica de los logros del desarrollo de China. Un ambiente cálido y solemne, los invitados hablaron sobre la cercana amistad entre los dos países y desearon prosperidad a China. La actividad ha sido la expresión de la cultura de la República Popular China que ha quedado evidenciada en un acto espectacular, lleno de colorido, de artistas que han demostrado un talento y una capacidad extraordinaria. Ha sido algo espléndido que hemos quedado muy agradados. En cuanto a las relaciones entre los pueblos de la República Popular China y la República Dominicana, yo entiendo que esas relaciones van de la mejor manera. Hay un vínculo, hay un apoyo mutuo de cooperación entre ambos pueblos, entre ambos gobiernos que fortalecen las relaciones diplomáticas y comerciales entre la República Popular China y la República Dominicana. Y yo creo que en este momento en que el pueblo chino celebra un aniversario más de su nación, pues es propicia para querer y desear los mayores éxitos al pueblo y al gobierno de la República Popular China y seguir fortaleciendo las relaciones con la República Dominicana. Hoy, en la celebración de este 75 aniversario, la Embajada de la República Popular China ha hecho una demostración de lo que es la cultura milenaria de China, con la Sinfónica Nacional de China y con otro paisaje, el elemento cultural de ese país. Esto contribuye al acercamiento de las relaciones entre los dos países, entre los dos gobiernos, entre los dos pueblos. Nos parece muy importante este paso que se está dando y creo que es un aliado muy significativo que tiene la República Dominicana, dado que es un miembro del Consejo de Seguridad Permanente, es la segunda economía del mundo y un amplio mercado en que la República Dominicana puede beneficiarse. Es un intercambio de ganar-ganar entre los dos pueblos. Somos muy optimistas de que esta relación pueda llegar a una nueva altura, gracias a los esfuerzos mancomunados de todos los sectores. Hoy día, cada vez, el desarrollo económico chino puede aportar el crecimiento y estabilidad económica mundial. De eso puede sacar provecho la República Dominicana, ya que siempre existe una gran potencialidad de desarrollar una relación económica comercial aún más estrecha entre China y la República Dominicana. Entonces, traslado mis satisfacciones y felicidades a todos los paisanos chinos.